Hola, buenas tardes. Vamos a repasar lo que ha ocurrido con las divisas. Ahí podéis ver el movimiento que ha continuado avanzando en el caso de la libra contra el dólar hasta el punto de hacer saltar los dos niveles siguientes en 1.6170 y 1.6180 para completar un posicionamiento total de 30.000 cortos en este ataque nuevo que se ha producido aquí. Aquí ha llegado hasta 1.62, ahora mismo lo tenemos a 1.6180. Básicamente el concepto de por qué estamos cargando posición aquí arriba, pese a que todavía no hay ninguna señal clara de debilidad y como comentábamos antes, este proceso de aquí sigue siendo impulsivo con un respeto de los máximos. Fijaos cómo los máximos que dejan las velas impulsivas fuertes, como este punto de aquí, se convierten a la derecha en las zonas de soporte posteriormente. Por tanto, es una señal de fortaleza muy clara. Pese a ello, estamos montando posición corta porque el concepto es que la divergencia que yo al menos estoy concibiendo que se va a producir finalmente en torno a los máximos de este día, día 18 de septiembre, y el que finalice con el tirón, que puede ser entre 1.62 y 1.62 y medio, 1.62-1.70, debiera generarse una secuencia de máximos descendentes en el RSI y algún otro oscilador, es una divergencia a nivel diario coincidiendo con un techo en los gráficos diarios y semanales. Esa es la base para pensar que el movimiento actual entrará luego en una fase correctiva que nos traiga hasta niveles de entre 1.57 y medio y 1.58 y medio, más o menos. Por tanto, seguimos posicionando órdenes de venta en torno a esta zona extensa de resistencia con la intención de o bien poner una venta más aquí arriba o ya esperar a una ruptura de la zona 1.61-1.30 que confirme que todo este proceso final está a punto de terminar y dar lugar a una rotación más grande a la baja. También comentábamos esta mañana que el movimiento a día de hoy al alza puede ser incluso una mera vuelta o pullback a la directriz rota y por tanto sigue quedando vigente el escenario de riesgo a la baja. Si bien el catalizador que yo utilizaba originalmente como acelerador de la corrección, pues ya dijimos esta mañana que no había funcionado bien. En el caso del dólar euro nos movemos muy cercano a la zona de 1.35, el primer nivel pivote en torno a 1.35-1.35.10 ha sido superado de nuevo, ha funcionado casi de soporte en un momento dado con la corrección posterior, pero si nos vamos a un gráfico horario lo que sí vemos es que todo el movimiento posterior a la gran onda impulsiva que se formó el día 18 de septiembre se está quedando en un proceso meramente correctivo lateral. Ya dijimos que 34.5 esperamos que funcione de soporte fuerte inicialmente, que es muy probable que tengamos un nuevo ataque a estos máximos e incluso superación y ahí que surjan algunas señales de divergencia o de debilidad más claras. Nuestro riesgo es que el mercado se extienda hasta la parte superior de la banda de resistencia que casi está en 1.36, 1.60, 1.70, todos estos máximos de aquí y la directriz que une los máximos desde hace varios años y en ese caso pues el posicionarnos demasiado pronto en contra de la fortaleza del mercado tiene riesgo. Por tanto hay que dejar siempre un margen de la posición que queremos tener, yo aquí solamente tengo 10.000 de 70.000 de posición máxima a la cual me gustaría llegar finalmente, con lo cual iré dosificando las ventas a medida que vea que me acerco a nuevos puntos de resistencia o cuando vea apariciones de algún tipo de patrón que me haga pensar que el movimiento de vuelta está cerca de ocurrir. De momento no tengo esas señales, tengo un escenario diario que es lo que me está avalando para perseguir el posicionamiento corto en ambas divisas y lo que voy a hacer es mantener de alguna manera este escenario vivo mientras no llega a la conclusión de que el próximo movimiento importante debe ser a la baja, debe ser perdón a la alza. Mientras tanto lo que haré es buscar puntos de venta e ir aprovechando distintas situaciones que me ofrezcan los gráficos intradiarios. Por tanto nos vamos con una posición corta de 30.000 en la libra y de 10.000 en el euro contra el dólar, con poca claridad de momento en el caso del euro dólar en cuanto a qué va a ocurrir a continuación y con la libra sabiendo que tenemos un escenario de posible extensión al alza todavía que nos puede hacer sufrir un poco, pero con la idea en ambos casos de llegar a obtener una posición de 70.000 corto si se acerca a los niveles idóneos de venta. Por tanto a la hora de posicionar para este comienzo de orden los niveles de compra y de stop, yo diría que para el caso del dólar euro solamente en el supuesto de que el mercado se decantase en un movimiento hacia 1.34.5 antes de darme la opción de abrir posiciones adicionales más arriba tendría sentido cerrar la pequeña posición que he creado, eso sería uno de los casos. El otro es a medida que se vaya acercando 1.36, 1.36.5 e iré vendiendo más. En el caso de la libra, que ya tengo 30.000 de posición, pues bueno, lo ideal sería poder aprovechar ruptura de suelos. Vamos a verlo en el horario que es tal vez el sitio donde más obvio aparecer. Lo ideal sería aprovechar ruptura de estos mínimos para incrementar posición y reducir inicialmente algo en la base de 1.59.5, 1.59.70 y de nuevo incrementar en el caso de romperse aquí para buscar un movimiento a la zona 1.58.5. Es puntos de entrada y salida siempre a favor de la dirección principal que hemos marcado en nuestro análisis de más largo plazo, pero aprovechando esos soportes y esas resistencias para ir agregando o reduciendo posicionamiento puesto que va variando la relación de riesgo-beneficio en cada punto. De momento lo dejo aquí. Mañana cuando veamos cuál ha sido la evolución de las posiciones comentamos las estrategias que podemos ir desarrollando. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte a todos con el trading. Hasta luego.